Y vamos a mandar un ragazón perfecto Cada mamita gozando La mujer te quiero es tan bonita Que la caricia hayan rociado cada mañanita La mujer te quiero me tiene amarrado Oye, mas nunca me quejo porque estoy amarrado Óyeme decir La mujer te quiero es como una taza La mujer te quiero no es vanidosa es tan hermosa La mujer te quiero ay mamaya La mujer te quiero que maravillosa la quiero de verdad La mujer te quiero dicen mis amigos Tiene que estar loca para estar conmigo Más fue que tomamos el mismo camino El resto es historia nos unió el destino La mujer te quiero Ella es perfecta La mujer te quiero No hay como ella No, 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 no La mujer te quiero Vamos al mismo camino La mujer te quiero No hay como ella No hay como ella No hay como ella Esa mami que yo quiero es maravillosa La mujer es perfecta No hay como ella Esa mami que es una mami que yo No hay como ella Me falta vacilado, todos mis amigos envidiados, aquí he probado Oye pana Víctor, esto está pegado, ahora tira todo, tú tumbado, tú tumbado Ese pelo que ella tiene, perfecto, ese cuerpo que ella tiene, perfecto Y esa boca que probó, perfecto, perfecto Y esos ojos que ella tiene, perfecto Y esa pierna que ella tiene, perfecto Y esa mano que me toca, perfecto, perfecto Y esa mami, esa mami Perfecto Ay que locura, que tremenda sabrosura Esa mami, esa mami Es una batidora, tu cintura, tu cintura Perfecto Perfecto Cuando la miro yo me pongo quieto Esa mami, esa mami Quieto Ay que locura Esa locura Esa mujer me tiene rojo Esa mami Esa mami Esa mami Esa mami Esa mami A mi me encanta Gracias.